Agradecer su asistencia al V Ciclo Cultural y a esta tertulia, que yo creo que es el principal sentido de lo que es nuestra asociación, que sin el cual no se entendería lo que es la tertulia, la asociación cultural. Entonces, dar las gracias a Gaspar de Perrate, a Antonio Cuchara, a Curro Dutera y a Tate Montoya por su participación, aquí a la familia de José Fernández Granado de Perrate de Utreta y sin más, pues aquí como abogador, Tate Montoya, os va a presentar lo que es la tertulia. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. No hace falta presentación porque nos conocemos todos y a los de la mesa, pues más que nadie, pues son ya veteranos de Utreta. Es una pena, antes que nada, es una pena decir que, no sé, será falta nuestra porque yo me meto también que esto no estuviera hoy colapsado de público porque es un acto cultural importante y es una pena que haya sillas vacías. No sé por qué yo desde aquí remito a mis compañeros que habría, en un próximo acto, lo que sea, pues habrá que tomarse más interés y procurar por todos los medios que ya que gastamos tanto esfuerzo en hacer esto, es una pena que pase inadvertido a la parte, sobre todo, por la parte, sobre todo, cultural de Utreta. O sea que lo que aquí se habla y con los invitados que tenemos, pues es una pena que no llegue a oídos de más gente y que hubiese aquí más gente y que estuviese el local lleno para que preguntase el que quisiera, pues a las tres personas que tenemos aquí hoy. Yo voy a darle la primera participación al mayor de todos, nuestro curro de Utreta. y a mí me... yo estuve un día hablando con él en Córdoba, en la Guijarrosa, en su casa, nos comimos un arroz que no le salió muy bueno ese día, le echó la culpa a la mujer. Entonces, allí me contó cosas muy interesantes y yo le pregunté cómo se habían conocido, porque ya he empezado a hablar de las penubias, de los trabajos antiguamente, cuando ellos empezaron, que iban andando de un sitio a otro, no había galas como ahora, no nos poníamos los artistas tan delicados que pedían catering y pedían no sé qué, había miseria y se iban incluso andando de un sitio a otro. Entonces, le pregunté cómo había conocido a mi padre y me dijo que se lo presentó Berrate, que en una fiesta que iban... bueno, que lo cuente él. Bueno, esto fue una fiesta que mi padre trabajaba en el barro, hacía ladrillos, como un par de veces también lo hacía, y entonces, Gigarro, Gigarro era un hombre que era el dueño de aquello, y entonces, pues, dio una fiestecita y entonces, pues, a Berrate y a mí nos convidaron para ir al día a la fiesta esa. Y entonces, pues, una de las veces que yo conocí a Enrique y a su hermano, a Juan, porque estaban allí los dos, con pantalón cortillo, así, un chiquitillo, y estaba el padre de este con su guitarrita y el hermano, y cantaban las cosas maravillosas de él, ya ellos cantaban las cosas mexicanas, lo hacían perfectamente. Ya luego ya, ya de mayor, ya nos juntábamos para buscar la vida, buscábamos la vida ya con Berrate, el padre de este, no, he buscado mucho la vida. Pero yo, yo busqué con el Berrate, estuve yo, no fui con padre de él, le justicé a una niña, que, por cierto, hubo desgracia, en fin, pero yo me junté con él cuando él salió del servicio, cuando ya salió del servicio, porque Berrate me llevaba a mí doce años, y entonces, cuando él salió del servicio, pues yo, yo era un niño y tenía doce años, y no íbamos por ahí, no íbamos a las ferias por ahí, a cantar, y me decían, había mucha gente, había mucha gente, y me decían, venga, chilla ya, y entonces pegaba yo una bubo fuerte, y ya la gente se callaba, ya lo dejaba yo preparadito, cantaba dos o tres fandangos, y él cantaba ya, con la gente callada, cantaba también otros dos o tres fandanguitos, y tenía mucha gracia porque me decían, saca arbalazos secos y a pedir. Y yo cogía una bandeja, y yo cogía todo el dinero, entonces pues, me lo cogíamos dinerillo, pero yo desaparecía de allí enseguida, yo cuánto cogía dinero desaparecía de aquí, y este niño, ahora metió este niño, empezaba a buscarme, y me encontraba montado en el caballo del fotógrafo, que ya todos los dineros que yo ganaba con él, los gastaba en fotografía. De ahí, bueno, pues, ya, 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 ahí estuvimos sufriendo mucho, cantando mucho, hasta que yo ya me hice mayor, y entonces ya nos íbamos a, nos íbamos a, a dos hermanas. Entonces dos hermanas ya, nos juntábamos con Guantalega, el que ponía, para un puesto de viñuelos en la feria, y allí íbamos nosotros, y se seguía Guantalega, ¡Perro, ¿cómo estás? Venga, y nos juntábamos con él, y nos íbamos, no íbamos, espérate yo, nos íbamos a una, a una taberna que le decía, la taberna del Sigetín, a donde iba Mairena, a donde iba Guantalega, y allí se metía, porque el hermano del Sigetín tenía mucho dinero, y era del pueblo de Bailena, entonces allí se metían los tres o cuatro, para escuchar con la guitarra, pues, y nosotros, aparecíamos por allí, y nos poníamos en el mostrado, y siempre nos llamaban, siempre nos metían con ellos, y allí escuchábamos nosotros, a Mairena, escuchábamos a Perrate, escuchábamos a, cantaba yo también, y lo pasábamos fenomenal, y entonces, yo me acuerdo de unas palabras que le escuché yo a Guantalega, y decía, como canta el Perrate, es muy difícil cantar, decía, como canta el Perrate, es muy difícil cantar, y llevaba, y llevaba razón, y llevaba razón, porque, una vez fuimos a la venta de Antequera, y estando en la venta de Antequera, fuimos con un agente de aquí de Utrera, un hermano de Manolillo del Central, sabe que gastaba dinerillo en aquel tiempo, y con tres o cuatro, nos fuimos a la venta de Antequera, tomamos una copita de vino, y pasábamos yo un platito, y estábamos cantando en el mostrador, y le dice, el dueño de la Antequera, se quedaba mirando, y le dice, ¿a usted le importaría cantar aquí en la venta? Y entonces dice, a mí no, ahora le lo trataba lo poco, a mí no, yo no podía, yo no podía cantar, porque era un chico todavía, y entonces, dice, usted va a cantar aquí mañana, pero estaba Mairena allí cantando, y cuando cantó el Perrate, cuando cantó el Perrate, que yo lo puse a cantar, y cantó, y cantó por Siquerilla para morirse, y cantó por Soleil, y tientos y tangos, y cosas estas, se despidió allí con ellos, y formó un alboroto grande, un alboroto grande, la gente en pie, y entonces, había cantado delante de Mairena, y entonces cuando eso terminó, Mairena le dice al dueño de la venta, dice, si el Perrate está aquí mañana, yo no vengo, a fin de fe, mañana yo no vengo, hombre, chico, él tenía un contrato, él tenía un contrato, Mairena tenía un contrato, y ahí ya el Perrate se lo iban a hacer también, el contrato, pero ya cuando dio Mairena esto, pues, dice, Pepe, a favor de esperar, toca, que a Mairena le quedaba un poco de contrato ya, y cuando terminó el contrato, lo llamaron, y estuvo 15 días a la venta, a ver que nos hable un poquito, Antonio, que está muy serio, mirando abajo, no quiero que llore, recordando cosas, bueno, pues yo, se dio la casualidad, de que yo de antes, cuando estaba dicho, iba con mis hermanos Juan, la Pepe para Macho, una clave aquí, que cantaba, la Pepe para Macho, el Sato, y nos íbamos con yo 12 años por allá, a los justicios, a los justicios, y a, y por allá a los justicios, y entonces estábamos un día, en un bostizo, y estaba, la gente esa que estaba, estaba aquí cantando bien, y a las 2 de la noche, se deja entrar, el Perrate, con Tomás, el Feongo, y, y Ferrando el Tocado, y, habló de aquí, lo que yo habló de aquí, 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 entonces, el Perrate, y el Feongo, que yo estaba de quieto ahí, hombre, ¿dónde va? y qué haces aquí quieto, hombre, ¿dónde va? y que lo vais a ir ustedes, venga, quedan aquí, cantar, ustedes lo que ustedes queráis, entonces, también, tú vas a ir cantando, y después de esa fiesta, a los 10 días, me llama Perrate, me dice, por favor, tú, tú, tú vas a venir conmigo a una fiesta, a una fiesta, y cuando, yo, que voy a ir a una fiesta, a una fiesta, que estuvo a venir, que hombre, que no se falta para eso, que, coño, que va a venir, y bueno, volví ahí, y firmó a la calle Barandilla, Andrévía, la mujer de Sanagorda, ¿cómo se llamaba? y estaba el don Armando Herrera, ricordero, todos los señores, que había aquí, que dieron, hay una fiesta, y fue esperando, tocado, el Perrate y yo, bueno, por lo que había, cantar, y yo, yo, fandango, y buglería, y beto, y todo cantar, y cuando terminamos, me dio, cinco pesetas, Perrate, a los días, otra fiesta, y me llevó, otra fiesta, digo que yo no, sirvo para eso, que fue, chiquillo, que te hizo eso, que venga, hombre, que no te iba, bueno, pues venga, vamos, y fui a la poca de fiesta, ¿tú le esperaste? y yo, solo, y hacíamos la fiesta, y digo, gracias, porque el día me van a matar, aquí la fiesta, es decir, que venga, que estaba aquí, y yo estaba bien, era pues, venga a fiesta, y todo era, me iba yo, a Arbao Nuba, así que se paró, allí buscaba Perrate, de la vida, pero yo me iba allí, de noche con él, y aquí había una plebe de, de Antonio Reina, Antonio Puella, toda esa gente, que estaba siempre de fiesta, y entonces, y se escuchara, ahí tú, pero antes, tú sabes, que no está bien, yo, que cantamos bien, ¿verdad? es decir, estamos bien, más bien que yo, yo cantaba y bailaba, pero no vengamos a escucharlo, ¿no? y miraba, y yo me dio, un día, y un día, y otro, y otro, y otro, a que me levantara, hasta que llegó el día, que me daba siempre a mí, cinco pedetas, y yo sé que pedíamos, yo tenía por medio, mira, se me dice una cosa, de aquí para adelante, te de, le pagáis, y a perrarte los suyos, y a mí me pagáis, a mí lo mismo, que yo, me voy a estar cantando, así como se completan, y venga a cantar, y yo sé que ir para adelante, y venga para adelante, y venga para adelante, y a votar, y venga a ver, hasta que yo la, me puse, a ver, y me dice, yo, de todas las fiestas de Utrera, de Sevilla, de Jerez, con todo lado, en la toda la fiesta, entonces, a ganar, a perder, a tener mucho dinero, y a ganar, mucho dinero, y acá, y todo, a quitar Utrera, y, y me puso cuchara, y el nombre de cuchara, me hizo famoso, porque estábamos desviertas por ahí, le preguntaba a la gente, oye, oye, que cuadro flamé, como el otro día, y me dice, yo no sé, a la gente había uno, que decía, de Cuchara, no se acordaba de nadie, era para qué, de Cuchara, y el Cuchara, y el Cuchara, y el Cuchara, y me hizo famoso, así, y yo ganaba mucho dinero, yo quería a mis hijos por el canto, que gana mucho dinero, mucho, yo ganaba para matar a los 300 pedestas, al mes, yo no había criado a mis hijos, y me dice, el amo de la oferta, de Rocío, de Rocío, de Sevilla, de Jerez, de todo, y así empecé, yo me hice famoso. Vamos a pasarle la palabra, a Gaspar, un momentito, para que tenga una intervención también del padre, y que nos diga, qué es lo mejor que recuerda de su padre. Lo mejor que me acuerdo de mi padre, es que en mi casa nunca había un duro, es lo único que me acuerdo bien, que Cuchara, que daba mucho dinero a ganar, pero yo me daba cuenta, cuando había una peseta, que había pelea, en mi casa, cuando no había dinero, éramos todos muy felices, y cuando había dinero, peleaba mi madre con mi padre, vivíamos en una asesoría, donde él seaba a la silla, Urro venía aquí tanto a llamarlo, y yo, ahora que me dio canto, es cuando me di cuenta, lo difícil que tenía que hacer para mi padre, cantar con esas hechuras de tocadores, era la reina del municipal, que tenía una guitarra con dos cuerdas, Fernando de la Rincona, que era un cerrajero que había aquí, Fernando, que tampoco tenía cuerda en la guitarra, y después ya fue el catedrático, que fue Juan Acosta, el último tocado que dio Utrera en esa época, y mi padre salía a buscar la vida, y cuando venían ellos, tiene que llamar uno de ellos, porque no había medios ninguno, por la mañana, decía mi madre, Pepe no trae nada, no me han pagado, pues hace silla, y se liaba ahí en la puerta de casa, hace silla, y cuando le teníamos que poner un palillo a la silla, me decía, corre al pudriero y busca escobones, y buscaba los cabos de la escoba, para ponerle los palillos a la silla, mi padre mientras que estuvo bueno, fue muy feliz, tuvo muchos hijos, porque hacemos mucho, mucho, que yo me recuerdo en vida, nos hemos llegado a un hasta once, más los que se han muerto, mi padre fue muy feliz, muy feliz, muy feliz, porque mi madre estaba enamorada de mi padre, y lo quería mucho, él se buscaba la vida como pudo, lo último que recuerdo yo, es que se lo llevó una gitana a Jerez, una gitana que era Vizca, que tenía una sala de fiesta, Antonia, ¿no? Antonia, la Vizca, Antonia, la Vizca, y cuando venía mi padre de cantar, pelea, empezaban ya los celos, tú a qué vas, cantar o acostarte con la Vizca, y mi padre era un santo, mi padre nunca había peleado con mi madre, mi madre era una gitana con muchos cojones, y peleaba con mi padre, y mi padre le decía, sí, sí, Tomasa, sí, sí, Tomasa, sí, y cuando ya no podía más aguantarla, decía, Tomasa, que cantaba muy bien tu padre, hija, y eso era para mi madre de matarla, que le dijera que su padre cantaba muy bien, era para matarla, y como eso hay miles de cosas, que la pudo llevar poquito a poco, y cuando estaba más en todo su apogeo, le entró la enfermedad esta que, del doctor ese de Sevilla, el catedrático, que fue un catedrático, don José Jiménez Castellano, una cosa así era, le tocó la médula y lo dejó sentado, en una silla, pero vamos, que los que más saben de todo de mi padre, están aquí, los que habemos aquí son los que más saben, porque a Curru lo único que había apartado, era que estaba en casa, lo teníamos a todas horas en casa, con mi padre, a mi padre le gustaba mucho reírse, como a todos los perrates, y Curru ha sido el más simpático, que ha dado la utrera. ¿Quieres contar otra cosita, Curru, una anécdota? Sí, quiero contar una anécdota, venga, 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 mira, bueno, en aquel tiempo, tu padre y yo, cuando lo veíamos, arquitecto mental, lo matábamos a besos, que era uno que le hicieron el penane, o el penane, le hicieron el penane, el penane lo saludaba a nosotros, y siempre nos abonaba con Pitavino, y decía, ¿sabes cómo está la cosa? Y dice, a las dos horas de prece estaba con dos gallinas, y no lo daba, dos gallinas, no lo daba, para acabar la hora. Bueno, pues, aquí había, aquí había una, una, una taberna, no es una taberna, es la bodega, la bodega, estaba allí a la hora de, talos adecían, una bodega grande, la bodega de Pepe López, sí, la bodega de Pepe López, bueno, pues, ahí había un reñero de gallos, ahí había un reñero de gallos, y todos los sábados daban allí pelea de gallos, y entonces se metían, se metían ellos allí, allí tomaban su vino, veían los gallos peleando, y cuando terminaba, siempre, siempre, todos los sábados, estaba Guaniquín, Guaniquín estaba allí, y los mandaban a llamar a ellos, y nosotros entrábamos también, nosotros ya esperábamos, y ya, ya nos amamos, y decían, fe, fe, y tú, curro, meterse aquí, y nos metíamos allí, y entonces nos hartábamos, escuchaba Guaniquín, Guaniquín cantaba, que era una gloria, y nos hartábamos, nos mirábamos nosotros, y me decía tu padre, sí, cómo te canta esto, con este italiano en fuera, y ya de allí, nos íbamos, nos daban dinerito, cantábamos, nos hartábamos a cantar, y nos daban un sitio, este italiano, nos daban nosotros un sitio bueno, pues, de allí, de allí, vino una cosa, que montó un espectáculo, Manolito de Angustia, Manuel de Angustia, monta un espectáculo, y se presentaba mucho, de los artistas que van a ir, pero me decía, no te gusta zapatos, y él le daba, para que se compara una pargata, porque no había para nada, y entonces, el primer espectáculo, que dio eso, Manolito, Manolito de Angustia, pues, era para ir allí, al Cuervo, y nos fuimos al Cuervo, por la tarde, bueno, para empezar a cantar, y para hacer una función, en el teatro, era y cuando llegamos, cuando, yo, yo sé que, después, porque yo estaba trabajando, en otro sitio, y yo, yo ya digo después, y entonces pregunto por él, y entonces, me dijo allí, Juaniquín, pregunté yo, y dice, no, el espectáculo, no ha trabajado el espectáculo, ha habido ya, pues, ¿cómo va? Dice que hay aquí, hay aquí un agente de la Guardia Civil, dice, que el día que, el día que no toma bicarbonato, se ha hincha de pegarle cuenta a la gente, y nosotros, nosotros, porque yo, nos venimos, nos venimos, que ese sitio, como pudimos, nos metimos en el tren, nos venimos, pero luego, hay otra cosa aquí, hay aquí un cartel, que es de verdad, aquí había uno que le decían, Miguelito, 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 Miguelito de la estación, que trabajaba la estación, era un poquito afeminado, un poquito, no, y entonces, entonces, monta un espectáculo, se monta un espectáculo, y el espectáculo, lo iba, Solera, de Andaluza, Miguelito, Miguelito, el bailarín, Currito de Autorera, Reyes, la Jerezana, el Perrate, Perrate, y aquí se pone, a poner unas cuantas cosas, de las que él hacía pareja, con Reyes, hacía, y se llama Lío, Los Ríos, se llama Los Ríos, y entonces hacía una zambra, le cantaba una zambra, y yo le cantaba a otra bailadora que iba, le cantaba yo, La Niña de Fuego, de Caracol, y otras cosas de estas. Bueno, voy a esto, lo que pasa con el teatro, llegamos a Aguadulce, y no hacemos nada más que entrar en el teatro, y dice, y dice, Reyes, de la Jerezana, oigo usted, ¿qué es la empresa? Yo lo tenía al lado, y dice, esto no lo ha hablado, ¿cómo que no lo ha hablado? Usted me habló a mí aquí, de 1.500 sillas, y no hay nada más que 200 o 300, y dice, señora, podemos traer, y por la noche, estaba el empresario, y dos más, no fueron más, no fueron más, y dice, ¿usted ve cómo sobraron las zillas, señora? Pues, el empresario, él era panaero, y nos metió aquí todos los espectáculos, y nos hartamos de pan, y ya a las tres de la madrugada, a las tres de la madrugada, había un mercancía que venía a Poutrera, y nos metieron allí, en un vagón de esos de cocineros, donde meten los cocinos y eso, y nos dejaron aquí en Utrera, y no veas cómo lo pasamos nosotros, este era el espectáculo que se montó, y ahí hicimos, con este espectáculo, homenaje de vos y despedida. Ya estoy contando otra cosa, ya estoy contando otra cosa, una vez viene Paco Cabrera, y nos lleva a trabajar, a Enrique Montota, al Perrate, a la Josefita, y a la Juana. A Baida, allá, más para el pantano, a un cortijo, un patio muy grande. estaba la Fernanda y la Fernanda cantando allí en un corteo, en una plaga, que habían puesto entrada esto, y el Perrate, y yo, y Fernando Rincón, fuimos los dos, los tres, a una casa allí en particular, que nos llamaron, para cantar sevillana para la maestra, y mira, y empezaron, y empezaron a tocar la guitarra, Fernando Rincón, y allí, casi a la hora, estaba el hombre con los del Chao, allí, y nosotros cantando, las sevillanas, que podíamos cantar, y eso, y, y entonces ya, le dice, le dice Perrate, a, a Fernando, dice, Fernando, venga, que ya no queda más que 20 sevillanas. Perrate, Perrate tenía una gracia, que me puede contar. Bueno, pues esto que íbamos de, de la, de la Ocefita, la Ocefita, el Perrate, eh, el Ripe, fue todo, y yo, y fuimos, vamos a ese, a ese cortillo, y vino por Bocabrera, con un carro, a cogernos allá al Pantano. Fue al Pantano, al Pantano, al Pantano. Y venga, o se va a ir al cortillo, y llegaba de una hora, chamos, llegaba allí, y era ya a las 10, y a las 11, teníamos que cantar. No voy a poner. Yo llevaba, con un zapato de goma, eso el negro, cambia de antes, y con la calor, hacia allí, y me salía un agua negra, pango. Bueno, estaba cantando, tu padre, es allí, pues me, pues me puso, en la puerta, a, a, el portero, para encontrarme nada, llegaba a la entrada, y una entrada, y el dinero, no voy a entrar, pero digo, esto no me se va a pillar, llegaba con el dinero, para el dinero, para guardar, para dinero, para guardar, otro llegaba con la entrada, y otro con el dinero, aquí al pantalón, todos los billetes, llenos de mierda, de cosas. Bueno, además llegaba, la verdad, pues me acataba, y el perrante me prestó, los zapatos, de, y se puso los míos, mientras que yo, bailaba, sin que bailaba, ya que yo era, yo sería, y tenía, los que los casetines, llenos de pesetas, de pesetas de papel, un lado, otro, y dice, que yo, pues aquí, aquí ha pasado algo, como hay tanta, está aquí, quizás yo tampoco he entrado, y yo, con los casetines, de pesetas. Una vez fuimos a Arpalmar de Troya, fuimos a cantar, y era el padre de Enrique Montoya, el perrante, yo, y un ballet, un ballet del Virsi, un ballet del Virsi, y cada uno, cada uno, me acuerdo de esto, porque cada uno, nos poníamos un ratito en la puerta, y entonces, estaban los dos, tu padre y, pero estaban así, estaban, y no paraban de mirarme, y al rato, ya no se puede aguantar, pero te dice, te cuides ahí, tú no te lo guardes, te estoy viendo de aquí, y de aquí, había, había muchas ames, y el único que acertó, nosotros, ganamos dinero allí, pero el único que acertó, fue el Virsi, que se trajo la maleta, llena de harina, que yo era, que yo era, una paladería, que yo era, yo recuerdo, de lo que ha contado Antonio, el cuchara, lo hizo, porque, según una vez, me contó mi madre, como hacían bolos, así iban a los pueblos, y se ponía el perrata en la puerta, y otro ratito, lo sustituía mi padre, y cuando, se guardaban dinero, en un bolsillo, y en el otro, en el que se guardaban menos, llegaban luego, aquí otra edad, en el Centrano, uno lo sacaba, bueno, venga, vamos a hacer cuenta, y este estaba de pie, y sacaba el perrata, el dinero del bolsillo, mira, compadre, esto es lo que hay, mi padre, hombre, eso es como asocia, allí había mucha gente, se peleaban los dos, allí estaban los dos de acuerdo, para guardarse dinero, se peleaban los dos, y, y cuando lo hicieron, tres o cuatro veces, empezaron a nos tragarles, pero esto es lo que hay, no sé cuánto, mi padre, eso, no nos han engañado, no sé cuánto, y ya este dijo una vez, antes de que empezara, la discusión, mira, ahora estos dos se pelean, y por eso se puso en la puerta ese día, a guardarse la peseta, nos pusieron ahí un plato de garbanzo, nos pasábamos en un pajar, en un pajar y todo eso por lo alto, y nos pusieron ahí un potaje de garbanzo, que yo no he visto garbanzo bajo él, y dice, postre que vaya a querer, mira a tu padre a ti, dice, yo pienso que era otro plato, hay que importar de garbanzo, mira que foto está, nada gracioso, es que la foto no la podemos, no sé, si se puede ir, este es de yo, una foto que hay que recortar, yo me creía que era un perro, curro, a mí me gustaría curro, que nos ha quedado, es que no se la podemos enseñar al público, pero me gustaría que explicar también, porque estábamos antes comentando, que ahora estamos en la jala, afortunadamente, porque el flamenco está muy bien, pero que hay, hemos dicho que se han hecho golos, pero que también ahí había un tipo de actuación, que tú lo contaras, que era en las casas de prostitutas, cómo funcionaba eso, porque mi padre y tú y el perrate, había ido allí a cantar, no, a cantar, iba a ir, había señoritos que pagaban la fiesta, estaba el señorito en la casa de prostitutas, y llamaba, y allí, según curro me contó un día, allí entraba hasta un tío vendiendo pasteles, con un canasto, eso fue una fiesta, eso fue una fiesta que se dio en la palmera, era una casa de mujeres, total, y allí estaba, estaba mi compadre, estaba tu padre, estábamos todos allí, y entonces lo que se vendía, eran botellines, de hecho, de gaseosa, de aguardiente, era lo que se vendía allí, muchos botellines de aguardiente, y nosotros todos abogatados, y el que daba la fiesta era, era Manolo, el del central, que tenía una gracia, que no se podía guardar, Manolo del central, tenía unos golpes, pero gracias, y estábamos allí, y estábamos allí, estábamos allí, cantando y tal y cual, y llegó, y llega un tío vendiendo dulce, y entra allí, es que es que es dulce, y empezaron las mujeres, se van para él, y dice, ay, pues a mí me lo da de él, a mí me lo da del otro, y yo le da igual, ay, que es dulce más bueno, que es que es cosa más rica, le decía, dulce, más dulce más bien con usted también hoy, porque Manolo del central, a Manolo del central le gustaba mucho, la sardina de tomate, y estaba Perrati y yo en la plaza, y la visuela que tenía, y a tu padre se llevaba muchas latas, y yo me dice, Pepe, llévate estas cuantas latas para los niños, y dice un día, dice un día Perrati, y dice, Manolo está por ahí hoy de borrachida, a buscarlo, a buscarlo, pero no daba dinero, pero ahora estamos comiendo, vamos a buscarlo, y llegaba a buscar para Perrati, y estaba allí, ahí estábamos, ¿eh, qué pasa? Ahí es que, estamos buscando, porque ha traído el balimón, una, una sardina, que ese es para morirse, y dice, ya, pues ya estamos aquí, firmamos el balimón, y ahora dice, van a venir a la plaza, que le ha comprado uno, no iba a pasar nada allá, y va a la plamera, a la plaza, allí, tenía que comprar un sucesito, con las mujeres que están allí, bueno, nos bajamos y compramos, para que te desulta la muerte, llegamos a la palmera, Perrati, ellos, como no tiene una radio, como el tema de un cuarto, con dos, tres mujeres allí, de las de los buses, las coge, y se le ha entrado, a las dos de la noche, un salto que había aquí, así, del agua civil, que le pegaba paliza, a todo el mundo, a Pariro, a los otros, dentro, y se vio allí, a la palo, a la puerta, a pom, 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 y dice, ahí hay más gente, ¿sabes? Dice, sí, pero ahí hay unos señores, que no, que no se puede hacer, pues está Manolo, al central, que estaba con el perrático, para encontrar ahí, afuera, ¿sabes? Manolo se cagó, junto a la ciudad, no va a estar, a la puerta, y pasó Manolo, y no le hizo nada, y Esperate y yo, ¿ya? Y nos fuimos, pero tenemos, no lo que pasó, dice, mira, yo cogí el muro, por abajo, y para coger, para la calle, la plata, y me dice, que pone la mano, la pared, para coger, 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 y para coger, para coger, para coger, para coger, para coger, y ahí se daba una huelga, y un día, algún día, como le llaman, en Bajo Guía, en Bajo Guía, en Bajo Guía, en Bajo Guía había allí, un patio muy bueno, así que yo estaba uno, con cancino, el baile, con cancino, 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 que gastaba dinerito, en aquel tiempo también, que gastaba, nos daba mucho dinero, y todo a nosotros, los cancinos, les gustaba, y se juntaba con uno, que era muy aborido, que es de la calle Nueva, que tiene una tienda allí, todo a medida, todo a medida, todo a medida, todo a medida, y el baile saboreo que era la España, el baile saboreo que era la España, y llegaba, y se juntaba unos pocos del señorito, allí, unos platos de que exista, y nosotros íbamos a buscar la vía acá, y decía, que aquí lo que se coja por pico, no vayáis a pedir dinero, y lo poníamos como 200 trapos, como no le pegaba, le pegaba a capa lisa a la mujer, ¿eh? que le pegaba a capa lisa, que lo vea, ¿cuál es? el baileo castillo, a la mujer, la mujer a él, la mujer, cosía, y eso, y corría, y eso lo que te iba a contar, y corría un café, un ticto, con la bucharia aquí, cuando venía la mujer, me diaba, me diaba, me diaba, me diaba, coño, ¿qué pasa aquí? y dice, ¿qué me pasa? la tía que se presentaba aquí, la ha revoleado sin fogo al marido, y por favor, lo mata, pero para fin la cantaba, la cantaba, había muchas gracias, había uno que tenía una huerta, tenía una huerta, y ahí, y ahí, y el peri, mi compadre y yo le sacaban mucho dinero, porque le decíamos, decíamos que cantaba muy bien, y cantaba muy malamente, era de, y entonces, y entonces, y me decía, me decía, padre, pero usted no lo ha escuchado bien cantar, pero usted lo ha escuchado bien, y decía, y se decía, vamos allá, y Pérez, y Pérez cerraba los ojos cantando, y una voz, y mientras, y yo me lo hago, yo he estado, en casa de, el rubio, el herbal del rubio, aquí era de dos, con Pérez, y con el correo que había, que quiera muy borracho, la fue de volado, el pernáctico, y yo, y tú a ver lo que ganábamos, una copa de aguardiente para él, para el señorito, y otra copa de aguardiente para Ferrati, y otra para mí, las dos de agua, nosotros no bebíamos, pero si no es agua, y ahora, una se va más rubio, y otra, el cilero para Ferrati, para mí, y todos los bebiendo agua en la copa, todos los bebiendo, todos los bebiendo agua en la copa, todas las noches, y ahora se llevaba el rubio, una copa para él, y una copa que ponía para mí, era agua para los dos, y otra se ve tú, para llevarnos, cinco o seis pesetas, todas las noches, ahora creo que tenía, era mi compadre Gaspar, mi compadre Gaspar, era un cartel técnico, para Gaspar se lo quitaba el dinero, a ese, yo sé lo que le hacía a mí, cogía la puerta y decía, toma, no le va a dar nada, yo me tiré el mojillo, es decir, le sacaba el dinero, todo la noche al día, está por la mañana, para siete o ocho pesetas, entonces aguantó el perro tío, le hemos aguantado, te da loco, pero te da, no me acuerdo como se llamaba, tiene, no, como se quitaba un rato, se quitaba un rato, y me cuelga, y gastaba dinero, pero se lo quitaba toda, la rumiaca, se lo quitaba todo, porque creí que iba a venir, oye, como vamos a terminar, si alguno, quiere preguntar algo, directamente a Corro, a Gaspar o a Cuchara, damos, ahora un tiempo para ellos, tiene interés público, preguntar algo, lo que nos había dicho, en qué año, que estaban ustedes, no lo menos a salir por ahí, fueron ustedes a Madrid, que estaban empezando a ustedes, este músico, yo, bueno, yo siempre, yo músico, porque, yo siempre, me juntaba con los aficionados, que había aquí, del flamenco, como era, Tullito Acosta, como era, ese de la vaca, como yo, Evo Río, Rodrigo de la vaca, Rodrigo, me juntaba con todos ellos, y en la plaza, y las cosas del arte, yo, llegué a decirle, una vez a uno, yo era músico, un niño, y, y empezamos a hablar de flamenco, y eso, y digo, ustedes, ustedes, es que no valéis nada, ustedes, es que no valéis nada, ustedes no valéis nada, yo, dentro de una semana, voy a cantar en Radio Madrid, y empezaron a reírse, y ese mismo, no sé, cogí yo un tren, cogí un tren, y me metí, en la, en la, en la perrera, donde había los perros, y una perrera vacía, y allí me metí, y, ya me quedé, cerca de Madrid, en Valdepeña, por ahí, ya, porque me vieron, me echaron abajo, en el pueblo, me metí en el pueblo, cantaba por la travesnilla, bus, buscadineros, a Madrid, y yo, yo me di la traza, de juntarme allí, con un, con un sastre, que tenía dos niños, que bailaban y cantaban, fenomenales, y eso trabajaba, estaba en la, en la radio, y entonces, me escucha cantar, en una travesnilla, y me llamó, y me dice, tú quieres cantar, en la radio, y yo, y yo, y lo mío, y me hizo, y me hizo un trajecito, con pantalón corto, porque yo iba, un poco mal, de ropa, y entonces, canté yo, en la radio, y en esa fecha, que además, la, 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 la apuntó, y toda la fecha, ya yo, como, ya yo, como un niño, y ya me quedé, yo en Madrid, ya empecé, a luchar, a cantar, yo ahora, mi presentación en Madrid, mi presentación en Madrid, es esta, ¿dónde está? Esta, otro cartel, que hay por ahí. Bueno, tiene un cartel, del año 41, con Manolo Caracó, y él ya, va anunciado. Ese del 42, ese de Caracó, y esta, este es mi presentación, en el Monumental Cinema, que entonces, me, me, me presento allí, con todas las figuras estas, yo, que tenía 14 o 15 años, una mujer, y entonces, me escucha cantar, Ramón Montoya, y dice, llama al niño ese, y en el cuarto, en el caberino, empieza a cantar con él, empieza a cantar con él, y dice, a ti te toco yo, y entonces, salgo yo con Ramón Montoya, con un chiquillo, que era, con pantalón corto, y él, me coge de la mano, y me saca al teatro, y no ve a la que esté, por Mon Madrid, y este, este es el cartel, ese es el cartel. ¿Tenía 14 años? Con 14 años. Bueno, ¿quién? Pero tú fíjate. ¿Acorro? Yo recuerdo, tiene su padre, y se le da un par de estos años, y usted, ¿hay algo que, que hable en el carro, o cómo veía el trato, el trato, desde el punto de vista? Hombre, yo recuerdo un día que estaba en la plaza, como se juntaban de los nubes ahí en el central, y yo estaba, había ido con mi padre, nosotros íbamos ya en las heredillas, ya había venido mi padre de América, yo tenía unos 12 años, y me acuerdo que llegó una gente de Lebrija, me imagino que serían familias suyas, yo no sé. El caso es que estábamos en la plaza abajo y subimos para arriba, los que llegaron, no sé decirte, venían gente y venían dos niños de mi edad que tocaban la guitarra, no sé si sería Pedro Peña o por qué, y habían ido a escuchar Perrate. Y entonces subimos, yo subí con mi padre, subí el Perrate, yo estaba con ellos dos solos allí sentado en la puerta, y subimos allí, y allí sacó un chiquillo que traía una guitarra, no sé quién sería de ellos, y empezó a tocar, y cuando empezó a tocar le dijo Perrate, no sé si me acuerdo, y dice, si no te importa, me va a tocar mi compadre, que yo canto mejor, cuando me estoy más cogido con él, me acompaña mejor. Y entonces le tocó a mi padre y canto allí por Solea, hizo varios cantos. Y yo como artista, a mí siempre me ha gustado, siempre me ha encantado, aunque no fuera de aquí, a mí me hubiese gustado, dentro del flamenco, porque como me gusta el flamenco, pero me gustan las tonalidades que tenía de voz, que era una voz muy bonita, con un eco precioso, y luego una forma y un compadre que difícilmente lo han tenido. Y yo, vamos, y los que saben de esto, Curro mismo me ha confesado a mí, y mi padre, incluso, todo el mundo que se habla, que como el Perrate ha encantado poco. Un poco, muy poco. Perrate ha terminado un cantado que ha dado un tres. Y yo para terminar el acto, pues me gustaría que Curro, que tiene que hacer unas cuartetas dedicadas a él, pues que él mismo las leiese. Dice, cuando se templaba el Perrate por bulería y tiento, su voz negra gitana, con su voz negra gitana, ¿qué necesita el flamenco? Cuando se quebraba tu voz cantando por soleares, eran los sonidos del alma con sentimientos cabales. Con toda la rima completa que dan los sones cabales, cuando cantaba el Perrate sonaba a callos reales. ¡Vale! Pues muchas gracias a Curro, a Antonio y a Gaspá, a su hija, y a Baco, si querés, tomamos una cervecita ahí, que la tertulia nos va a invitar, a un momento. Quería Triana. Mira que aquí hay muchos artistas, aquí hay muchos artistas. El Perrate no era que cantaba mejor en Utrera, pero si afuera de Utrera, uno de los mejores cantadores que va a fallar. Mira qué foto es esta, mira qué foto es esta. Mira qué foto es esta, es lo único que faltaba. Bueno, en estos ciclos, durante su existencia, siempre a la gente que han venido a hablarle un poco de las personas que se homenajean, se les hace entrega de una estatuilla que es el símbolo de la tertulia, que la va a hacer entrega Luis y Triana. Gracias. Gracias. Gracias.